Hola, hola chicas, mira, me gusta compartirles aquí, como cuando ya se va a meter el sol o cuando ya se metió, miren que bonito se ve, se ve color naranja, yo me recuerdo en Guerrero, yo soy de Telolapa, mira como les he dicho, me recuerdo cuando yo me ponía en las escaleras de mi casa, era un corredor, y me sentaba ahí y miraba chicas ahí del sol, se me ha sido muy bonito todo eso mirar, y ahora si recuerdo cuando se miraba a la metida del sol, y vejen, siento muy nostálgica, pero no pasa nada, son cosas que a uno le llega la nostalgia de su país, de su tierra chicas, miren, y pues la tristeza, que no sabe a uno si va a volver a abrazar, si va a volver a uno a abrazar a sus familiares, bueno mi mamá ya no vive, veja, pero mi papá sí, a ver manas, todo, y la verdad, no sé, miro aquí bien, bien triste esto, mira, como se mira, que lindo, que lindo volver a vivir, como dicen los recuerdos, es volver a vivir, buen día, dejémonos de, de tristezas, de nada, solo les quería compartir aquí, porque vengo a caminar, pero, estoy tratando de caminar, aunque sea 15 minutos chicas, miren, les quiero grabar así, para que miren, que bonito se mira, bueno chicas, me despido, ve, y a ver que les grabo, chicas, disculpen, si se me saltaron unas lágrimas, no quise llorar, pero se me salieron, adiós.